No quiero cloruro de sodio en mi comida hoy No quiero cloruro de sodio en mi comida hoy No más sal, no más sal, por favor, no más sal Me senté a cenar con mi plato en la mesa Pero cuando probé la comida me sorprendió la sorpresa Un montón de cloruro de sodio es lo que encontré Pero la sal en exceso no es lo que quiero en mi plato otra vez No quiero cloruro de sodio en mi comida hoy No quiero cloruro de sodio en mi comida hoy No más sal, no más sal, por favor, no más sal En la sopa, en la ensalada, hasta en la carne Veo demasiada sal, simplemente no me encanta Quiero sabores naturales, no algo tan salado Así que por favor, sin cloruro de sodio agregado No quiero cloruro de sodio en mi comida hoy No quiero cloruro de sodio en mi comida hoy No más sal, no más sal, por favor, no más sal Ahora no me malinterpreten La sal tiene su lugar Pero cuando se excede es difícil de tragar Así que un poco de moderación es lo que pido Porque demasiada sal simplemente no es divertido No quiero cloruro de sodio en mi comida hoy No quiero cloruro de sodio en mi comida hoy No más sal, no más sal, por favor, no más sal Ahora no me malinterpreten La sal tiene su lugar Pero cuando se excede es difícil de tragar